¿Y vos? ¿En qué miedo descubriste que eras valiente? Me considero alguien responsable, lo tomo como una virtud. Soy de querer intensamente. A veces suelo apegarme a las personas, lo cual no es tan bueno. He tenido amistades que vinieron a enseñarme quién quiero ser y quién nunca más. Cometí errores, pedí perdón y perdoné, pero no solo a ese otro, sino a mí. Soy exigente escolar y mentalmente. Quiero que las cosas salgan como las diseño. Muchas veces no acepto opiniones de los demás porque pienso que la mía es la mejor. ¿Soy un poco terca? Probablemente. ¿Tengo miedos? La respuesta no va a sorprender a nadie y de eso voy a hablar hoy. Un día, siendo más específica, en el mes de abril de 2017, mi vida hizo un giro inesperado. Algo no comenzó a estar bien. Algo hizo que fuera diferente. No era yo. Prácticamente sí, todos los que estamos del otro lado somos nosotros en carne y hueso. Pero a mí, algo llevó a que ese día me separara en dos. Sí, en dos piezas. Yo y mi mente. Dejamos de ser aliadas y trabajar juntas. Se puso en mi contra y me dio su espalda. Mi cerebro, durante un lapso de varios meses, se entrenó involuntariamente y sin que yo interviniera para reaccionar ante una duda, como si en lugar de duda fuese una amenaza real. Generaba una serie de pensamientos negativos, intrusivos, los cuales me generaban inquietud y llegaban a que realice distintas acciones para conseguir la calma. Pensamientos mianamente normales, que todos tenemos. Pero a mí, mi mente hacía que entre en una inquietud aterrorizante. Como dije, realizaba acciones como lavarme las manos de una manera más extensa, caminar y retroceder en mis pasos. No podía escoger tranquilamente una lapicera. Todo para tratar de quitar de mí este malestar ilimitado. Lo peor y lo más duro era que no duraba para siempre. Era como una especie de curva. Subía y bajaba constantemente. Luego de un lapso de tiempo, volvían estas llamadas obsesiones a las que les decimos pensamientos intrusivos. Durante mucho, mucho tiempo, lidié con una enemiga, la cual me hacía pasar la mayor parte de mi día luchando contra ella, tratando de oprimirla, de ignorarla. Me convertía en una persona incapaz, en una persona abrazada a pensamientos constantemente negativos y paralizantes. Estaba ligada a ella. Externamente, yo resultaba estar extraña, pero lo ocultaba por completo. Una tarde, con lágrimas en los ojos, pedí ayuda a quien sabía que iba a estar, mi mamá. Ya sin fuerzas, tirándome un vacío donde yo no veía salida. Lo que me dejó tranquila a todo esto, es que mi terapeuta dijo que lo mío tenía nombre, lo padecían varias personas y se podía tratar. Y así me diagnosticaron TOC. El TOC no es una enfermedad, es un trastorno y se trata con ayuda de un especialista. Su objetivo es que construyamos herramientas para enfrentar ese miedo. Pero, en definitiva, la batalla es totalmente nuestra. ¿A qué va mi charla? Bueno, inicialmente hablamos de los miedos. Y quiero dejar en claro esto. Antes o después, el miedo nos amenaza con paralizarnos a todos. Aceptar nos hace poderosos, nos hace cambiar y en muchos casos nos lleva a la necesidad tan importante de un tratamiento. No resistir, sino aceptar. Tener miedo no es un síntoma de debilidad. Pero mirarlo a la cara es un signo inequívoco de coraje. La vida es una aventura y, por lo tanto, el miedo forma parte de ella. La naturaleza de la misma vida está en dejar que todo fluya. Cambia en todo momento. La verdadera locura es querer controlarlo todo. ¿Quién iba a decir que en mi vida pasaría por algo así tan paralizante de llegar a tal punto que el miedo no me permita comer tranquila? Con el transcurso de los años y de estos años que he vivido, he aprendido muchísimas cosas. He aprendido de mí y a conocerme que la felicidad no es cómoda, que es de a ratos y muy jodida. Todos tenemos un miedo al cual no queremos pensarlo, imaginarlo, sentirlo. Por unos segundos nos sentimos atados, dominados a esa inseguridad. A mí me dejó una mala pasada, pero yo decidí afrontarlo. Hoy es parte de mí y me transformó completamente. No voy a decir que no podemos vivir sin miedos o que ya no vamos a vivir sin él. El miedo va a volver, y lo afirmo, en cualquier circunstancia. Durante muchos meses me permití sufrir. Sí, suena horrible esta frase, pero el miedo que tenía era desconocido a mi manera de entender. Deseo que todos los que estamos acá no permitamos que nada ni nadie nos controle. Somos dueños de nuestra propia vida y podemos dibujarla como queramos. En el camino, permitíte ser feliz, permití que te ayuden, permitíte valorarte. Durante tres años luché y saqué fuerzas de donde yo no sabía que se hallaban en mí. Y para esto tuve que desnudar este peso de encima. El miedo nos hace valientes y nos hace cambiar. Hoy no quiero decir que yo sea extremadamente fuerte o que no tenga miedos. Ellos siguen estando en alguna parte de mí, pero hoy les hago frente. Lo trabajo y pido la ayuda que éste me alcance. Y deseo ayudar a quien lo necesite. Porque no es fácil, pero sí, vos podés. Y para terminar, les dejo esta frase. El coraje de una confesión eleva el poder de una historia. Y yo hoy estoy contando la mía. ¿Hasta cuándo vas a tener miedo?